¿Será que no me subo para esta rama? ¿Ah? Me subo para que hubiera estado No, Bessy, no Bessy, ¿qué está buscando ahí? Bessy, un mango ¿Mango? Claro No, Bessy, allá arriba hay uno Pero ¿y con qué va a alcanzar ese mango? Un palo ¿Ah? Un palo Con un palo, Bessy, yo no veo palo aquí para tirar Bessy, acá hay una Bessy, allá está piña Ahí está piña, a ver Ah, sí, Bessy ¿Y estos están buenos? No, estos están pequeñitos Bessy, pero este talón es este ¿Estás buscando un palo grande? Un palo grande Para darles Bessy, ahora se me perdió Por ahí derecho de arriba está Tírelo No, no, Bessy Bessy, yo creo que sí voy a alcanzar Bessy, yo creo que sí voy a alcanzar Bessy, yo creo que sí voy a alcanzar Bessy, ¿qué hace ahí? Bessy, pero acá no me subo para esta rama Bessy, yo creo que sí voy a alcanzar No, Bessy no Bessy, yo creo que sí voy a alcanzar Se va a tirar de ahí Se va a tirar Se va a tirar Que tal si me tiras Y si me va a tirar Se va a ir a copiar No decí, no me quedas el man pero es que esos palos son muy pequeños hay una piedra por acá que le puede tirar mejor baja esta piedra y aquí el otro palo ahora más pequeños más bajitos si vamos a ver que debajo por eso si hay bonita en esas ramas que de monta otra vez en esas ramas donde tenga esa ramas para ver a ver si vamos mejor vamos a hacer mango a ver si ya vamos a hacer el trato gracias gracias gracias